La ciencia presenta buenas noticias para personas que corren más peligro si enferman de COVID-19. El laboratorio estadounidense Moderna mostró a través de un estudio preliminar que la candidata a vacuna en la que trabaja puede generar anticuerpos elevados en adultos mayores. El ensayo, que fue una ampliación de la fase 1, contó con 40 participantes, divididos en un grupo de 56 a 70 años y otro de 71 a más. Indujo altos niveles de anticuerpos neutralizantes y de unión en adultos mayores. El tiempo y las dosis dependientes de las tendencias fueron similares a las respuestas en adultos más jóvenes. Se aplicaron dos dosis del fármaco experimental con un espacio de 28 días. Los voluntarios que recibieron 25 microgramos desarrollaron menos cantidad de anticuerpo que los que fueron inoculados con 100 microgramos. También hubo efectos secundarios, principalmente leves o moderados, entre ellos dolor de cabeza, fiebre, fatiga y dolor muscular. Según el laboratorio, se produjeron eventos adversos sistémicos graves en dos personas luego de la segunda dosis. Uno de los participantes presentó fiebre de hasta 39 grados, mientras que el otro, una fatiga tan severa que le impidió realizar sus actividades. Sin embargo, la compañía aseguró que lograron resolver ambos casos. La fórmula de Moderna es una de las más prometedoras. Está en la fase 3 de ensayos en humanos.